Disyuntiva presenta En un memorándum enviado al secretario de Estado El señor Mike Pompeo Trump incluye a México, a nuestro país En la lista de países como Venezuela Como Afganistán, como Bolivia Que no reflejan, dice, los esfuerzos oficiales En contra del narcotráfico Necesitamos que el gobierno de México Intensifique sus esfuerzos para aumentar La erradicación del cultivo de amapola Las incautaciones de todo tipo de drogas Los procesos judiciales Y la incautación de bienes de las bandas del narcotráfico Pegarle al corazón financiero de las organizaciones criminales Dice Trump Al exigir a México una estrategia integral Del control de drogas En cambio, de aquí para allá No se le exige nada al señor Trump Ahora, a propósito del tema migratorio Y de la matanza de mexicanos Allá en el paso No se le dijo al señor Trump Que como una contraprestación Pues también pusiera el gobierno de los Estados Unidos Mayor control en la venta O en la salida de armas automáticas Armas de guerra Que llegan a raudales Cartuchos Y pertrechos de todo tipo Que son las que apertrechan A las organizaciones criminales Aquí en nuestro país Todas esas armas Todos esos cartuchos Vienen de allá Pero mire El gobierno de acá calladito Con su amor y paz Y no se quiere meter en problemas El señor López Obrador Con la administración Trump ¿Dónde quedó aquel envalentonado candidato Que decía que él sí vendría a poner a Trump en su lugar Y hablarle de tú a tú Exigiendo respeto Sin mayor progreso El próximo año Consideraré que México Ha fracasado En forma demostrable En cumplir Sus compromisos Antidrogas Si Trump Lo hace De nuevo Y a ver Que responde El gobierno mexicano Ante Esta nueva disyuntiva Que lo coloca El gobierno De Donald Trump